El infinito sin estrellas El canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa tu tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa tu tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Guanda Cha-cha-cha Hmm ¡Viva! 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 Gracias.